Hola, soy Josie Maran e interpreto a Mia en Need for Speed Most Wanted. Deja las carreras para el juego. En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad. Así que deja que cambie. Atención patrullas. Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparar puestos de control. Lo he perdido. Adreso de unidades. Se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bonitas rayas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te he dicho? Razor, tío, estaba siguiéndome. ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! Otro amante de la mecánica con ganas de acabarla. Ahorrate el disgusto y saca esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el buga es la caña. Más rápido que cualquiera de estos. No conoces tus propios coches, cariño. Tu buga no tiene la menor oportunidad. Mi 60 footer, cuarto de milla. Apuestes lo que apuestes. Puede con cualquier cosa. Incluido ese buga trucado. En ese caso, ¿dónde está la pasta? Cinco de los grandes. ¡Cinco de los grandes! Los apuesto a que mi chico acaba con este payaso. ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con un tú en nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Sí. Él es el número 15 de la Black List. Te falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. ¿Por qué no apostamos... 10.000? Vale. ¿Quieres subir las apuestas? Pues a lo grande. Sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Cuando acabe contigo, no quiero volver a ver tu jeta. Ni chico, no quiero vosotros que van a森arme, ni chico o pap П Un tío acaba de pasar como un cohete De acuerdo, te copio Se me escapa Que las unidades de la zona traten un perímetro A todas las patrullas Unos conductores agresivos intentan escapar Lo tengo Voy detrás de él y no me separo Atrás, démosle algo en el patio Unos conductores agresivos Eh, fíjate en lo que ha salido del subsuelo Veamos como lo haces a la luz del día Unos conductores agresivos Unos conductores agresivos Unos conductores agresivos ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist, tienes que apostar el buga. Y vamos, por eso la peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal va tu coche? ¡Gracias! Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu viva. Ve preparándote. Eh, concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero. ¡Gracias! 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 y luego nada. Ahora es mío y voy a conducir lo que ni te imaginas. A toda caña. Eh, mía, cariño, los premios se entregan aquí. ¡Lapoli! 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 La parada del autobús está ahí. La secreta pensaba que eras el que buscaban. Pero ahora eres mío. ¡Eh! ¿Dónde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A donde va, no lo necesita. Y verás como triunfas allí. Sube. He oído que no han podido trincarte. Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes coche. Razor te la ha jugado. Ha tocado tu coche. Y no solo eso. Es el número uno de la Blacklist. Y ha usado tu coche para llegar hasta allí. Para volver tendrás que darte a conocer. Ganar carreras y dinero. Tengo un sitio para ti. Pero primero tienes que conseguir un nuevo buga. Hola, Ed. Soy mía. Un amigo va para allí. Hazme un favor. Ayúdale. Gracias. Te debo una. Oye, soy yo. Mira el mapa. Dirígete al lugar que te comenté. Nos vemos allí. Hasta luego. ¡Acoma! ¡Acoma! ¡Gracias! ¡Gracias! Y quitar de en medio a todos los demás Para ellos, solo estás tratando de volver a la Blacklist Escoge la carrera apropiada Ve ganando pasta y podrás desafiar a un corredor clasificado Cuando hayas acabado con todos, Razor será tuyo Fácil, ¿no? Dejaré que sigas trabajando Te llamaré cuando llegue el momento Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!